Buenas tardes, hoy vamos a estudiar las características ortológicas de los ministerios cerebrales. Los ministerios cerebrales son parte del cerebro, junto con el diencéfalo, que están en la región suprasentorial. Característicamente tienen una forma oboide o un colo anterior, un colo posterior, y tal. Van a tener una serie de prominencias y depresiones. Las prominencias denominan las circunvoluciones y las depresiones son, cuando son muy profundas, las tesoras, y cuando son más superficiales, son los surcos. Los hemisferios cerebrales, entonces, están divididos por una serie de prominencias, y estas, a su vez, se alucinan en áreas mucho más grandes, que son los lóbulos. ¿Qué nos van a servir para separar estos lóbulos? Van a ser las cinsuras. Podemos apreciar, además, que hay una gran cinsura que separa los hemisferios en dos, hemisferio derecho e izquierdo, y esa es la cinsura interhemisferia. Vamos a apreciar que tiene cada hemisferio, se le da una cara lateral, una cara medial, una cara inferior. Además, presenta un borde superior, un borde lateral y un borde interno. Como el encéfalo se deriva de lo que se denomina la médula anterior, o el tubo neural anterior, hay una curvatura que se produce al nivel de la protuberancia. Y es importante tener en cuenta esto, porque la posición del encéfalo hace que hablemos de una zona anterior, de una zona posterior, de una región cefálica, de una región caudal. Y es así como debemos mantener la posición de estas estructuras. Tiene medidas especiales, como pueden apreciar. El encéfalo agrupa tanto al tronco encefálico cerebelo, el encéfalo y el hemisferio cerebrales. Pero específicamente, esta estructura mide el sentido antroposterior de 16 a 17 centímetros, transversalmente 13 a 14, y una altura de 12 a 13 centímetros. Entonces, mi fe, todo el encéfalo general, suele pesar en un promedio de 1.300 a 1.400 gramos. Esto muestra la cara lateral o externa de un hemisferio cerebral. Como pueden ver, está el borde superior, el polo anterior, frontal, el polo posterior, hospital, el borde lateral. Esta cara lateral la vamos a dividir en lóbulos. ¿Quiénes nos van a servir? Las cisuras. Esta es la cara interna. Como ven ustedes, totalmente plana. Se ha tenido que cortar la gran comisura que une a un hemisferio, que en este caso es el cuerpo calloso. Y esta es la cara inferior, donde vamos a apreciar una serie de elementos importantes. Este es el polo anterior, frontal, el polo posterior, hospital. Aquí vemos cómo el diencefalo se continúa con el desencefalo. Vemos la cisura interhemisferica y el cuerpo calloso a ambos lados. Cuando se corta parte de la corteza cerebral, se puede ver en la profundidad ganglios, denominados ganglios basales, como son el núcleo caudado y el núcleo reticular, que forman parte de los hemisferios cerebrales. Muy bien, entonces vamos a estudiar ahora la cara lateral de un hemisferio cerebral. Primero decimos que hay una gran cisura que parte del borde superior hasta la mitad, más o menos, de la cara lateral, dividiendo a la cara lateral en una zona anterior y una zona posterior. Esta cisura se llama la cisura vertical o cisura de rolando, o también conocida como cisura central. Hay otra que va en sentido horizontal, que viene desde acá, desde la zona anterior hacia atrás, es la cisura de silvio. Cisura horizontal o cisura de silvio. Y hacia el polo posterior, hace en muesca una cisura que se ve mejor en la cara interna. Esta es la muesca, la prolongación de la cisura parietoxicital interna. Si nosotros prolongamos esta cisura, podemos separar esta cara lateral en las siguientes regiones. El óvulo frontal, que está por delante de la cisura de rolando y por encima de la cisura de silvio. El óvulo parietal, detrás de la cisura de rolando, por encima de la cisura de silvio y por delante de la parietoxicital externa. El óvulo temporal, que es todo el área que queda debajo de la cisura de silvio. Y el polo posterior, conocido como lóvulo occipital. Esos son los cuatro lóvulos que se pueden ver a simple vista en la cara lateral. Si nosotros trazamos un surco paralelo a rolando, como está por delante de rolando y se llama surco pre-rolándico o pre-central. Y si enviamos dos surcos horizontales, son los surcos frontales superior e inferior. Estos surcos pre-central, frontal superior e inferior, permiten dividir este óvulo frontal en la circunvolución frontal superior, media e inferior. Y lo que queda entre la cisura de rolando y el surco pre-rolándico es la circunvolución frontal ascendente, que funcionalmente corresponde al área motora primaria. Y aquí hay que señalar además que en la circunvolución frontal inferior, la cisura de silvio envía líneas, pequeños surcos, que hacen que esta circunvolución frontal inferior se divida en tres zonas, que son la porción orbitaria, la porción triangular y la porción opercular. Entonces, en la circunvolución frontal inferior hay tres áreas, la zona opercular, la triangular y la orbital. De esta tiene especial importancia la porción triangular y la porción opercular, que van a ser conocidas como área 44 y 45, área de roca para la expresión del lenguaje. Y el glóbulo parietal corre paralelo a rolando otro surco. Como va a ser, se denomina surco post-rolándico. Y hay un surco que a veces tiene horizontal y se denomina surco inter-pareatal. Gracias a esto tenemos el glóbulo parietal dividido en circunvolución parietal superior, inferior y la circunvolución porrolándica o post-central. Esta circunvolución porrolándica o post-central corresponde al área sensitiva primaria. Toda la información sensitiva va a llegar aquí, a esta circunvolución. Ya sea táctil, protopática, equilítica, proprioceptiva, dolorosa, térmica, todo llega a esta circunvolución. Y la región parietal superior es una zona de asociación que sirve para integrar toda la información sensitiva y luego enviarla hacia las áreas anteriores del glóbulo frontal para la programación de las actividades motoras. En la parte inferior debemos ver claramente cómo la cisura de silbio es cerrada por una circunvolución que se denomina circunvolución supramarginal. Y vamos a ver que esta tiene una relación especial con el lenguaje y con la decodificación de la información semántica. En el glóbulo temporal hay dos surcos horizontales ambos, temporal superior e inferior, que permiten delimitar la circunvolución temporal superior, media e inferior, como están viendo en el ángel. Y el glóbulo occipital tiene surcos que son inconstantes. Esto es entonces la cara lateral. Si separamos los labios de la cisura del silbio, vamos a ver al fondo el glóbulo de la ínsula. El glóbulo de la ínsula que tiene surcos largos, surcos cortos y un gran surco circunferencial, que permite delimitar entonces las circunvoluciones cortas y largas de la ínsula. La ínsula es un glóbulo que tiene importancia porque recibe la información sensorial visceral y también envía información motora visceral. Este es un centro de integración entonces de la vida afectiva emotiva con la información visceral en general. Aquí vemos la zona del glóbulo. Este es un corte medial de todo el encéfalo para que ustedes puedan ver la relación entre el tronco encefálico, el cerebelo, el diencéfalo y cómo se continúa con los hemisferios cerebrales. Aquí van a apreciar en el diencéfalo el tracto óptico. Están viendo aquí ese espacio que va a corresponder al tercer ventrículo. Y ven esta, este área de sustancia blanca que corresponde al trígono. Esto es la membrana o septum pelucidum que separa los ventrículos laterales. Y esta, este área de sustancia blanca cortado corresponde al cuerpo calloso. El cuerpo calloso que tiene el pico, la rodilla, el cuerpo y el rodeteo estreme. En relación entonces al cuerpo calloso vamos a dividir esta cara interna. Este es, este es surco, es el surco calloso y alrededor de él está la cisura calloso marquinal. Ustedes pueden observar entonces en relación al cuerpo calloso, la cisura del cuerpo calloso y por fuera de él, la cisura calloso marquinal. Que va rodeando al cuerpo calloso, pero tiene una rama que se va hacia el borde superior, en la rama marquinal. Luego, hay un surco profundo que parte del polo posterior y desciende de manera casi vertical. Se denomina la cisura parietoxipital interna o cisura perpendicular interna. Y hay otra cisura que va en sentido horizontal que corresponde a la cisura calcarina. Entonces, la presencia de esta cisura va a permitir que esta región se divide en las siguientes estructuras. Todo lo que está entre la cisura del cuerpo calloso y la cisura calloso marquinal corresponde a la circunvolución del cuerpo calloso.